¡Diputación! ¡Solución! Cuidando a los abuelos, salarios por los suelos, de noche y de día, por una porquería. Cuidando a los abuelos, salarios por los suelos, de noche y de día, por una porquería. Cuidando a los abuelos, salarios por los suelos, de noche y de día, por una porquería. Ellos son los míos, los abuelos picadillos. ¡Los abuelos picadillos! ¡Los abuelos picadillos! ¡Los abuelos picadillos! ¡Los abuelos picadillos! ¡Bile BacaRap! ¡Bile BacaRap! ¡Virá vacíate! ¡Virá vacíate! ¡Virá vacíate! ¡Cos no van a traer! ¡Cos no van a traer! Gracias.